Bueno, no estoy paranoica entonces, no me preocupé por nada, entonces era verdad. La última mesa espera a la cuenta, ¿podrías encargarte? Seguro. La última mesa espera a la cuenta, ¿podrías encargarte? La última mesa espera a la cuenta, ¿podrías encargarte? ¿Podrías encargarte? ¿Podrías encargarte? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! No me agrada el estado de así. No puedo atenderla porque estamos llenos y el niño está haciendo un escándalo. Le ruego que regrese pronto. Está bien, está bien, ya voy para allá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ali, déjalo, vendré luego. Me necesitan ahora. Está bien. Ve con Ilias. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Se coronó. Se casó con Helene. ¿Y así es? Se divorciaron. Y tienes razón, es rápido. Si te casas, apenas te divorcias, es obvio que la gente se confundirá. Cielos. Dios mío. Paias. No. 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 Por favor. No. 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 Ah, por cierto Lamento retrasar tu fecha de boda Te casarás después de la audiencia, ¿no? No me creerás Sin importar lo que te diga Con el tiempo verás que no tengo ninguna intención de casarme con nadie Será la última mentira que me digas, Elias ¿Sibel? ¿Está mamá Fatma? Está adentro ¡Mamá! ¿Pasa algo malo? ¿Qué sucede? Cielo, Sibel, pensé que te habías caído ¿Está ocurriendo algo? ¿No se enteraron? Elias se casó con Heli Ajá, ¿en serio? Es decir, fue muy rápido, es lo que quise decir ¿Se acaba de divorciar? No entiendo, Elias ¿Quiere matar a Asie de la tristeza? Mamá Mamá Tus oraciones fueron oídas Creo que deberías agradecer a quien sea que las haya oído Ingratas Esa mujer hizo mucho por ustedes Si no fuera por ella, tú no te habrías librado de la silla de ruedas Y tú no habrías visto a tu hija Deberían agradecérselo Por amor de Dios, mamá Fatma Le pagamos lo que debíamos Lo que hizo Elias está mal Ah, debieron pagarle con el dinero del taller Ese lugar ni siquiera mantiene la casa Algunas veces produce dinero y otras no No digas tonterías ¿La situación es mala? No la hagas mala Elias merece ser feliz Él debe hacer feliz a esa testaruda de Asie en lugar de a esa mujer Que es como una reina Basta, mamá Mamá Fatma Si quisiera que Elias fuera feliz Debió alejarlo de esa mujer Usted le dice reina, pero ella es el demonio Un día comprenderá en manos de qué criatura terminó su hijo Pero será tarde Bueno Pero no puedes venir a decir cosas malas de mi nuera Mira a tu desvergonzada esposa ¿Y estamos diciendo algo de ella? Fuiste muy lejos esta vez Debería callarse Hablando en lugar de agradecer Lilia se casó Entonces, por eso vino hasta acá anoche ¿Y vino aquí? Sí ¿Qué me habría dicho al verme? ¿Me hubiera pedido permiso para casarse? Me habría dicho Sí, me casé Y tenías razones para desconfiar Sé que duele mucho Pero lo siento tanto Si duele, no debió hacerlo No los entiendo Ambos siempre sufren por el otro Por eso fue que nos separamos Elías quiere todo Todo Y mentirá para obtenerlo En fin La vida sigue, ¿no? Volvamos al trabajo Así es No creo que debas esconder tus sentimientos Digo Aquí en la naturaleza La gente se puede sentir cómoda Sé tú misma Nadie te va a avergonzar Ya soy yo misma Hasta Creo que mi corazón se siente aliviado Al menos esa sospecha No me está carcomiendo Ahora todo está a la vista Mis sentimientos por Ilías También están a la vista Mejor olvídalo El restaurante está muy lleno Y María Ángel y Salihá Han trabajado duro esta semana Toma el niño Ve a descansar, ¿sí? Yo me encargo No me trates como enferma, por favor Me casé Con la persona equivocada No es el fin del mundo No No es el fin del mundo 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 Señor Ilias, la señora Gelín lo espera. Está pegado. ¿Me puedes ayudar? Gracias. Nos dejas solos, querida. Ilias, ven. Ven, cariño. Escúchame, por favor. Trae tus cosas. Puedes llevarte a tu hijo. Contrataremos a una niñera. Un amigo mío tiene una hermosa casa en Italia, en el campo. Podemos alejarnos de todo. ¿Qué dices? No puedo separar a Cie del niño. Aún es muy pequeño y no quiero que se aleje de ellos. No quiero abandonarlos mucho tiempo. Todo es tan reciente. ¿No abandonarías a Cie? Por supuesto. Me casé contigo apenas me divorcié de ella. ¿Quién sabe qué estará pensando? Además, si tomo el bebé y desaparezco... Genial. Pasaré mis últimos días pensando en el bienestar de la señorita Acie. nos casamos. ¿No tendremos luna de miel? ¿Cómo? ¿Estás en condiciones de ir a una luna de miel? Necesitas muchos cuidados. Un viaje te afectará. Quiero hablar con tu doctor. Dame su número. No quiero eso, Ias. Ya lo hablamos. No quiero que estés en medio de todos mis problemas. Trátame como si no estuviera enferma, por favor. ¿Quieres que cenemos hoy? ¿Qué dices? Puedo arreglarme y vestirme para ti. Y podemos reír y divertirnos. Como en los viejos tiempos. Como si nada hubiera sucedido. Bien, como desees. Me voy. Debo pasar por la casa. Tengo que discutir asuntos familiares, ¿bien? Nos vemos. Ilias, trae tus cosas. ¿Por qué? Porque nos casamos. Quieres que todos piensen que es un matrimonio de mentira. No me humilles, por favor. O todos dirán que te casaste conmigo por el dinero. Deja de pensar en lo que dirán. Yo me ocupo de eso. Tú solo piensa en tu salud. Nos vemos. Cariño, mi adorado hijo. Felicidades. Pero estoy molesta contigo. Me hubiera gustado estar en tu boda. Sí. No pudo darle una medalla de oro a su querida nuera. ¿Ah? ¿Qué no era? La boda fue una formalidad. No se la tomen en serio. Keline quiso hacerlo por la empresa. Quiere que todo nos quede a nosotros. No quiere que todo se desperdicie. No pude defraudarla. Está enferma. Ilias. ¿Quién a esa edad y en esta época haría un favor así? Esa mujer te ama mucho, hijo. Haz que sus últimos días sean lindos. Hazla feliz, por favor. Claro. Ella se merece eso por todo lo que hizo por él. Estamos avergonzados porque ella hizo mucho por nosotros. Me voy. Me veré con Zaffer. Lo que sea que le pase, aún estamos lidiando con lo que hizo y ella no tiene idea. Voy a cambiarme. Huele delicioso. Y ya la calenté. ¡Semsit! ¡Ya la serví! ¡No dejes que se enfríe! ¡Ven! ¡Ya la serví! ¡No dejemos que la sopa de Marianjas se enfríe! Me iré a casa. ¡No! ¡Ya serví la sopa! Y quiero hablar de algo importante. Siéntate y cenemos juntos. Tú sí que has crecido, amor. ¿Nos acompañas en la mesa? ¿Terminaste? Pásame un poco de pan. Gracias. ¿Y de qué quieres hablar? Si insistes en irte de nuevo, vamos a discutir. No te preocupes. Ya me instalé aquí. Pienso que ya debemos librar a Mariamja de todo esto. Mariamja, ya deberías ir a tu casa. No deberíamos preocuparnos por lo que dice la gente. Ahora estoy divorciada. Elías se casó al día siguiente, así que ya nadie le debe nada a nadie. Él está tranquilo. ¿Por qué no estarlo nosotros? Tú te mudarías a esta casa y mi hijo y yo nos mudamos a la pequeña. Hablamos de eso un millón de veces. No te dejarán tranquila si no más. Puede que Elías haya casado, pero al final es un pueblo pequeño. Tu familia se enterará y nunca te van a dejar en paz. Lo decidí. Y si algo te molesta, tomaré mis cosas y me iré. No puedo permitir que alguien siga lejos de su propia casa. Antes estaba el asunto de la custodia de Mehmet, pero ahora su padre trazó su camino. Terminemos y a casa. Como si la custodia fuera lo único. Parece que no conoces a este pueblo. Así es, tienes razón. Ahora la situación cambió. Y después de todo lo que su esposo le ha hecho, no la culparán. Bien, Mariamge se puede ir a casa, pero me quedaré en la casa pequeña. No lo discutiremos más. Ese lugar no es apto para el bebé. Tú te quedarás aquí. Ya viene la primavera. La arreglaré y será más que suficiente para mí. Amor, dime qué ocurrió. Sigues diciendo que lo olvide. Desde que llegaste tienes mala cara. La comida se me está atorando. No podrás ni comer. Bueno, dímelo. Vamos. Habla. Ilias y Helín se casaron, Zaffer. Esa mujer no gastó todo ese dinero para nada. Pero no sé de qué hablas. ¿Por qué no podría comer? La comida está deliciosa. Es más, sabe mejor que nunca. Por fin, nos liberamos de Ilias. Es más, tráiganme una cerveza, por favor. Quiero celebrar. Al fin ese tipo no volverá a insultar a mi hermana. Ahora ella puede avanzar. No tendrá más esperanzas. Y estará tranquila, con un futuro en paz. ¿En qué tipo de hombre se convirtió Ilias? No reconozco a mi propio hermano. Él no era así. Cambió por Helín. No, en verdad está muy enferma. Está muriendo y le dejará a Ilias mucho dinero. Ella insistió por el trabajo. Para que no se perdieran sus posesiones. ¿Qué significa eso? ¿Que así esperará por él? ¿Que Ilias irá, se hará rico y volverá? No, hermano. Significa que él es joven aún. Puede estar confundido nada más. ¡Claro que lo está! Si tienes hijos, quédate a su lado y críalos. Santo Dios, si estuviste bien para hacer al niño, entonces... También debes estar bien para cuidarlos, ¿no? ¿Luego te confundes? Por favor. Zaffer. Vamos a ver así, ¿eh? Si ya se enteró, debe estar muy mal. Apoyémosla. Bien. Vamos. Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Espera, yo lo hago. Voy a hacer café, ¿quieren? Sí, seguro. ¿Poca azúcar? Sí. ¿Tú? Ya me iré, es tarde. ¿Por qué la prisa? ¿Tomaremos café? ¿O es que hay alguien que no conozcamos esperándote? Es Fatma. ¿Quién? La cucaracha Fatma. Se va a enojar. Ah, tenía una araña y se la encomendé. Espero la esté cuidando bien. Claro. Hasta traje a sus parientes del pueblo. Vivimos en una colonia. Sí. Tenemos visita. Hola. Hola. Pasen. Hola. 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 Bienvenidos. Bienvenidos. Iba a hacer café, pero no hay más, así que iré a buscar al restaurante. Regreso en un momento. Que Dios te bendiga, hermana. Y eso así, te ves muy bien. Estoy bien. Hermano, ¿acaso debo estar mal? ¿Quieres ensalada en otro plato? Tampoco te serviste puré. Toma. No has comido nada. Has perdido mucho peso últimamente. Ahora cuidaré de ti. Un enfermo en casa es suficiente, ¿verdad? Se acabó rápido. Pero estoy triste. Te tomaste una botella solo, sin que yo siquiera abriera la boca. Tomaré aún más. Siento que renací hoy. Es por lo feliz que me has hecho. Al casarte conmigo, olvidé todos mis problemas. Sírveme una copa. Tonterías. No. Muy tarde. Sírveme. No te ames sin esperanzas. Ahora... Estás frente a mí, como mi esposo. No puedo decirte lo feliz que estoy. ¿Qué te amas sin esperanza? ¿Qué te amas sin esperanza? Felín. No. ¿Cierto? ¿Cierto? No soy un demonio de mentira. Cuando estás enamorada, quieres olvidar. A la mujer dentro de mí no le importa que morirá. Ella solo te quiere como loca. No me puedo resistir cuando te veo. No me puedo resistir cuando te veo. ¿Es tan difícil hacerme feliz aunque sea una noche? ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil? No. 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 ¿Ella aún no lo sabe? Sí, sí, claro. No estoy del todo feliz por su estado desde que se enteró. Anda cantando como si nada hubiera ocurrido. Me sentiría mejor si hubiera gritado y llorado. Bueno. Ahora la llevaremos a casa de papá o a la nuestra. Sus vidas ya no tienen por qué ser alteradas. Es lo más adecuado. Tenía un esposo y ahora no. No podíamos involucrarnos mucho, pero ahora ella volvió a ser nuestra. No creo que así se quiera ir con alguien. No se peleen entre ustedes por nada. Disculpe, pero ¿en quién va a confiar si no acepta? Es una madre divorciada. Zaffer, no vinimos a hablar de eso, ¿cierto? Vinimos a apoyar a Cie, pero no a Cie. Sí, es cierto. Tienes razón. Hermano, si estás hablando de mí, no desperdicies tu saliva. Si sigues viniendo a preocuparme, nadie me verá de nuevo. Ya te lo advertí. Si quieres ser un hermano para mí, no hagas esto. Da un paso adelante cuando yo te necesite. No puedes tenerme bajo tus alas siempre o pretender estar acosándome todo el tiempo. Estoy feliz esta noche. Así que no quiero nada de peleas, ¿sí? ¿Te alegra el matrimonio de Ilias? Sí estoy feliz, porque lo que más me temía sucedió. La pesadita de Helene por fin ha terminado. Para mi sorpresa, esos celos eran lo que me estaban destruyendo y agotando. Pero algo cambió en mi vida ahora. Y mi corazón está aliviado. ¿Cómo se prepara la novia para su boda? Ya fuimos a pedir su mano, así que terminen de casarse para que todos estemos felices. Nos casaremos pronto, ya verás. Pero primero su mamá va a llevar a nuestra hija a un doctor en Estambul. ¿Encontraron un doctor? Sí. Un terapeuta muy bueno en Estambul. La llevaré la semana que viene. Luego nos ocuparemos de lo demás. Mira, Narmin, cualquier cosa que necesites para ayudarte con los preparativos, no dudes en llamarme, ¿sí? Ya soy prácticamente tu cuñada. Está bien. Luego hablaremos, luego hablaremos. Primero, tienes que ocuparte de este golpe, ¿entendido? Ningún golpe, hermano. No hay nada de qué hablar. Solo me importa a mi hijo ahora. Además, no tengo tiempo para otras tonterías. Que tengan buenas noches. Salúdame a mamá. Está bien, gracias. Muy buenas noches. Hace frío entre en el auto. Muy bien. Muy buenas noches. También me voy. Volveré mañana temprano. Marianja regresará a su casa. ¡Gracias! 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 й ¡Xus! ¡Gracias! 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 ¡No! Esto también pasará. Ya lo verás. ¿Cómo voy a vivir sin él? Ve a dormir. Mañana todo va a ser diferente. Todo pasará. Ya. Ya. Mi niña. Mi niña. Mi pequeña. Ven acá. Mariana. Vayan adentro. Me quedaré en la casa de al lado. Vamos. Llora, cariño. Llora. Saca todo lo malo. Ay, mi pobre niña. Huele tanto. Sí, lo sé, lo sé. Sí, llora. Llora, llora. No. No. ¿Cuánto tiempo estarás así? ¿Así cómo, Homer? Pues así, con esa actitud que tienes. ¿Estás triste por Ilias o triste por Asie? Asie es mi mejor amiga. ¿No puedo estar triste por ella? Haz lo que quieras cuando no esté. Pero no estropees mis mañanas. ¿Un comprador o un vendedor interesado? ¿Qué son para ti? Ese tipo se siente en una pila de dinero. Y Asie también está bien. ¿Cuál es tu problema, entonces? Homer no tiene sentimientos. Tenemos que cuidar esta relación. Esta casa no es un jardín de rosas ni nada parecido. Una mujer que se la pasa llorando. No dice nada. No me sonríe. No hay comunicación. Juro que si yo fuera tú, me daría tristeza mi matrimonio. No dice nada. ¡Gracias! 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 ¿Gelín está en su habitación? La señorita Gelín salió temprano. El chofer la vino a buscar. ¿A dónde fue? No lo dijo, pero llevaba dos maletas. Supongo que no se quedará aquí mucho tiempo. Y le dejó esta carta. Mi amor, me voy. Mientras lees esto, yo estaré en un avión viajando a mi destino. No trates de buscarme, por favor. Quiero que siempre me recuerdes llena de vida. No quiero ser una criatura que se marchita ni por la que sientas lástima. Sé lo que te prometí, pero si hay una última esperanza de que me recupere, debo probar esto. Viajaré para que me opere, mi amor. Dejo la compañía en tus manos, no hagas que me arrepienta. Te escribiré correos todos los días. Escríbeme también, por favor. Recuerda que eso me dará fuerzas para aferrarme a la vida. Y si no volvemos a vernos, debes saber que te amaré por siempre, mi amor. Se fue. ¿La van a operar? Lo sé, hermano. Ella me llamó. Esta mañana antes de irse. ¿Qué podemos hacer? Cumplimos con todos sus deseos. Hicimos todo lo que pudimos. E incluso hicimos hasta lo imposible. Al final, esa es su vida. Vamos. Ocupémonos de nuestros asuntos, ¿sí? Vine a buscarte para la reunión. ¿Bien? Escucha. Ya no podemos retrasarnos más. ¿Está bien? Además, ya no hay más nada que podamos hacer por Gelín. Ella decidió sufrir sola. Vamos. Hola. Hola. Bienvenida. Vine por mi cita de masajes. Adelante, señora. Quiero masajes todos los días a las diez y media mientras esté aquí. Claro, señora. Y un tratamiento para la piel. Claro. Tenemos tratamientos para la piel y el cuerpo. Y también le recomiendo probar nuestros nuevos baños especiales. ¿Está bien? Tengo mucho tiempo. Pumé como nueva. Estoy agotada. Ay, Chá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven acá. Ven, sube. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdóname. Nuestro bebé. Perdí a nuestro bebé. Perdí al bebé. Perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Aquí tiene. ¿El local es tuyo? Sí, señor. Mi amiga Mariamma y yo nos encargamos. ¿Me gustó la comida? Sí, mucho. Podríamos hacer las reuniones de la compañía aquí. ¿Lo discutimos? De acuerdo, vamos a ver. ¿De cuántas personas hablamos? Unas 20 personas. Está bien. Saldremos de Mundani en la mañana y haremos una parada en Tirili. Bien. Queremos almorzar aquí. Está bien, sería perfecto. Avísenme dos horas antes y tendremos lista la orden, así que, como es un grupo de 20 personas, tendrán el restaurante para ustedes solos. Sí. ¿Les agradó el pescado y la ensalada? Sí, estamos bien así. Quizás un postre. ¿Qué? ¿Quiénes están sentados con Asie? ¿Qué? ¿Qué quiénes están con ella? Son clientes. Iban a pagar. ¿Eso hacen? Más sabe el diablo por viejo. Bien. ¿Por qué está sentada en la mesa? Deben preguntar algo. Bien, trato hecho. Avísenme con anticipación. Hasta luego. Tengan un buen día. ¿Quiénes eran ellos, amigos tuyos? No. Tienen una empresa de turismo. Quieren hacer la reunión de la empresa aquí. Vendrán con 20 personas la semana que viene. ¡Qué maravilla! Ese tipo de eventos nos vienen muy bien. Y así podremos librarnos de lavar. Compraremos la que queríamos. Y no quiero peros. Dios quiera. Hola. Visita Mehmet donde es Aliha. De todas formas, hoy no te toca verlo. Y va a llevártelo mañana. Ya que estás aquí, juega con él. Mariam, voy a casa. Trae a Mehmet cuando termine, ¿sí? Sí. Mira, quiero explicarte algunas cosas. ¿Podemos hablar? Elías, basta, no hay nada que explicar. Estamos como estábamos antes, no hay nada. No tardes, debe descansar. Ya sabe que te casaste. Se enteró. Y ya lo superó. No des ninguna explicación. ¿No le importó? No, para nada. ¿Por qué habría de importar? Iré a ver a los empleados. Felicidades. Nada de eso, Zensit. Nos casamos por negocios. No es un matrimonio real. Nadie debe hacerse falsas ilusiones. Nadie tiene que pedir permiso para ilusionarse, Ilias. ¿Quieres decir que quieres liberarte? Un tiempo de así, regresar y recuperarle. Eso quieres decir, ¿verdad? ¡Grandioso! Eso sería muy bueno para ti, ¿no? ¿Librarte de todo? Escúchame, Ilias. Así ella te olvidó. Ocúpate de tu vida y haz lo correcto. Por el bien de este niño. No molestes a nadie y olvídalo todo. No le inculquen temores mientras crece. Míralo. Está creciendo, ve y entiende todo. Ilias, cuídate. Que a partir de ahora, cada uno deberá...